¿Qué es la preparación de la Virgen de Andacoyo? La comunidad está trabajando mucho para eso, ¿no? Para recibir a toda la feligresía. Iniciamos la novena junto con el acontecimiento de la ordenación diaconal de Raúl León, el seminarista de acá de la parroquia. Por eso la celebración, el primer día de la novena va a ser un poco más tarde, a las 22 horas sería la celebración de la misa. Lo que no quita que todo el trabajo de recepción de los peregrinos, el momento litúrgico del rezo de Rosario, todo eso se hace previamente. Así que bueno, solo por empezar, vamos a empezar un poquito más tarde, el primer día de novena. Y con respecto a eso también, en la comunidad de Niquivil, también en el mismo horario y en la misma fecha vamos a estar celebrando la fiesta de honor a la Virgen. Ha crecido mucho la pastoral de santuario, es decir, como santuario se prioriza, digamoslo así, lo de la piedad popular por un lado y lo de la recepción de los peregrinos, como el gran encuentro, digamos, de los peregrinos con la Virgen. Así que bueno, hay muchas cosas muy lindas preparadas para ellos, especialmente recepcionarlos con una bienvenida, con tener los servicios también de agua, para que todos los que vienen incluso caminando o corriendo o peregrinando, lleguen y se encuentren ahí. Vamos a celebrar durante los días de novena también el pesebre viviente, una serenata de la Virgen. Van a ser cosas muy lindas, hay incluso una serenata dentro de la bendición del árbol de Navidad que los vecinos también están construyendo. Así que creo que va a ser muy comunitaria esta fiesta y como venimos teniendo en todas las fiestas patronales, realmente un barco de feligreses muy, muy importante. En eso se ha notado el crecimiento, digamos, de concurrencia de los peregrinos. Sí, los curas por supuesto están siempre invitados, los que han sido párrocos, vicarios, también aquellos que quieren acompañar. Es una época también difícil del año, sobre todo porque la mayoría de las parroquias está cerrando también su año, tienen fiestas patronales. Y la característica de que esta novena también es en la fiesta de Navidad, ¿no es cierto? Se arranca con este tiempo ya inmediato de la novena de Navidad, así que, bueno, la actividad es mucha. Quisiera destacar que durante estas novenas es la participación de todos jachas, ¿no? Las comunidades, las dos parroquias, todas las capillas con el encuentro con sus imágenes patronales, los grupos pastorales, la familia, ¿no? Entonces, bueno, es hermoso. Verdaderamente yo tuve la experiencia de verlo el año pasado recién porque en la pandemia no había visto los chinos, los danzantes. Creo que como acontecimiento de fe es maravilloso, es único, ¿no? Acá en Cáchala. Entonces, verdaderamente creo que es preparar el corazón, disponerse para recibir, para llenarse de gracia. ¡Gracias!